Buenas tardes estudiantes, espero que estén muy bien. Hoy vamos a continuar con la sesión número 3, Unit 1, y el tema de hoy es Conectores y Procesos. Entonces, el objetivo de hoy es identificar funciones conectadas en un texto y aplicarlas correctamente en el proceso de escribir. En otras palabras, identificar conectores y su función en un texto de forma correcta en el proceso de escritura. Así que, Conectores. Ya aprendimos sobre palabras que conectan sentencias para dar un sentido más claro. Entendimos de que los conectores nos sirven y son palabras que con las oraciones para darle un sentido, daros ejemplos de eso, although and therefore. But that are connectors and have a specific purpose in a sentence or text. And this is the most today. Además de las palabras, nosotros también tenemos frases que son conectoras y que también tienen un propósito específico en la oración o en el texto. Y este es el objetivo principal de la clase de El Diego. Ok? So, in addition, to give more sense to the sentence, connectors also have a specific function in the text such as. Para agregarle más sentido a una oración, los conectores también tienen funciones y lugares específicos en el texto. Por ejemplo, start an opinion. Comenzar una opinión. Provide examples. Provide reasons. Darles. Y come to a conclusion. Llegar a una conclusión. So, the connector phrases that we are going to learn. Los conectores que, las frases conectoras que vamos a aprender en esta clase son. In other words, furthermore, one last reason. See. To sum up. Next. What is more. Lastly. Consider. To summarize. Aside. Entonces tenemos estas frases con las que vamos a trabajar. The first practice is to classify frases according to their function. La primera actividad que van a tener es clasificar estos conectores, estas frases conectoras, de acuerdo a su función. Nosotros dijimos que teníamos funciones, ¿cierto? Provide reasons. Come to a conclusion. And provide examples. And you have your vocabulary here with the meaning in Spanish. Vocabulario con su significado en español. Entonces ustedes en las que califican. Ojo, no hay un número específico. No es que sean tres, tres, tres y tres. Pueden ser cinco, dos, dos, etc. ¿Ya? Así que para que... Con décimas. ¿Ya? O sea, esto no me lo envían al correo. And then, we are going to... Aprender cómo escribir un ensayo. En este caso, an personal opinion essay. Reply to write an opinion essay. It is that help you to create an accurate piece of text. Es importante considerar ciertas estructuras, aspectos que deben ser considerados al momento de adaptar un ensayo y, sobre todo, ser de opinión personal. Ready of connectors and words. Utilizar una variedad de conectores y de palabras para que no haya una redundancia. No preocupemos los mismos. Por ejemplo, el and, and, or, or. Be clear with your ideas. Concise. Recuerde que en el caso del inglés, a diferencia del lenguaje en español, nosotros no nos damos como vueltas, vueltas, vueltas en una misma idea. Sino que ser conciso, bien claro y conciso. Keep it simple. Manténlo simple. No se rebusquen con cosas que no sepan. Siempre vayan a su conocimiento básico. Vayan a la sesión anterior si necesitan un vocabulario para reforzar. Y, en el peor de los casos, si no saben la palabra, les recomiendo la página Word. Un diccionario que hemos trabajado nosotros, de hecho, en clases en otra comunidad. Avoid Google Traductor. Evite el Google Traductor, por favor. Lo que hablamos al inicio del año. Para mí es mucho mejor un texto de 20 líneas, 15 líneas, 10 líneas. Realmente, he creado totalmente por usted. Versos dos páginas en Google Traductor y me presenté eso. ¿Ya? Menos en este caso. And watch out your puntuation. Puntuación, comas, puntos seguidos, puntos aparte, cuando yo cambio de idea, etc. ¿Ya? And here we have say structure. Acá tenemos un ejemplo de un texto que habla de 3 reasons why students should get a part-time job. 3 razones por las cuales los estudiantes deberían obtener un trabajo part-time. A statement about the topic. El título. Una afirma que se trata en nuestro tema. An overview of the writer's view on the topic. El overview, que tiene que ver con una pequeña introducción sobre el tema del que usted va a hablar. Y más o menos, en términos súper resumidos, cuál es la visión. Points supporting the writer's view. Firstly, next, finally, and so on. Acá tenemos como el cuerpo general en donde usted da las razones. Usted argumenta el porqué, usted está a favor o en contra del tema del que está hablando. Generalmente, este main corps, el cuerpo principal, tiene aproximadamente 3 parrafitos. Que habla, que da 3 razones del porqué o su argumentación del porqué está a favor o en contra. Y, finalmente, las conclusiones. Summing up the exposition. Ya que en el último parrafito, resume el que, pero en otras palabras, parrafraseando su opinión en el texto. ¿Ya? So, moving to the instructions for our process number 2. Tenemos las instrucciones de nuestro proceso. First of all, you must write an opinion essay about part-time jobs. You should choose one. Entonces, hoy día vamos a hacer un ensayo de opinión personal sobre los trabajos part-time. Entonces, tiene dos opciones. Usted puede escoger una de las dos. Part-time for students. Que los trabajos part-time para los estudiantes, eso estaría a favor. Y la segunda, aren't beneficial for students. Que sería que los trabajos part-time no son beneficiales para los estudiantes, o sea que usted está en contra. ¿Ya? Entonces, you must use vocabulary and respect the structure presented. Usted tiene que respetar y utilizar las clases, o sea, lo de esta sesión anterior, el vocabulario. Y además, respetar la estructura presentada, o sea, su textura. El título, que yo ya se lo di. El título está acá. Es uno de esos dos. O sea, es un regalo. Después, usted me tiene que presentar y su conclusión. O sea, en términos simples, eso es lo que usted debe presentar. ¿Ya? Y finalmente, your essay must have between 80 and 100 words. El sello debe tener al menos entre ocho palabras. No se asusten, no piensen que es tanto. Créanme, considerando la introducción y unos dos o tres documentación y el mini párrafo de conclusión, yo creo que la gran mayoría se va a pasar de las cien palabras. ¿Ya? Pero es más o menos como para establecer un margen en donde, si bien es cierto y yo les digo que menos es más, no se trata que también haga un ensayo de quince palabras. ¿Ya? O sea, es como un margen. ¿Ya? You must until April the 6th. Debe enviarlo a mi correo. To use the word format attached and include your name and grade. Recuerde utilizar el punto. Y, por favor, incluya nombre y curso. Formato. Formato. El formato. Word. ¿Por qué? Porque me es mucho más fácil corregirles, chicos. Porque así yo les puedo ir colocando los comentarios. Como no puedo escribir como es la normalidad de las correcciones. Acá yo sí puedo comentar sobre lo que está errado, lo que está correcto, etc. Ya, y aquí está el membrete oficial. Al que yo me haré algunos correos que les he respondido algunos. En donde sale el objetivo de nuestra clase y la fecha de entrega. Y acá usted hacia abajo escribe su ensayo con todo lo que implica. Con toda su creatividad y con todos sus argumentos que me imagino que va a hacer. Chiquillos, recuerden. La originalidad del trabajo. Súper importante trabajar ustedes mismos de forma individual. No copias. Usted puede dar acá con respecto a los correos también. Yo estoy recibiendo correos aproximadamente hasta las 6 y media, 7 de la tarde. Luego de eso ya no respondo hasta el otro día. Me puede enviar 8 o más tarde, pero yo ya lo reviso hasta el otro día. ¿Por qué? Porque no tengo mi celular con la cuenta de correo adjunta. Entonces, de mi computador. Y ya desconecto ya modo familia. Ya, así que por favor, para que lo tengan claro. De más está decir que si alguna duda se presenta, escríbame un correo. Yo por eso le digo, no me voy a demorar más de 24 horas en responderle. Yo generalmente estoy revisando todas las mañanas. Ahora me estoy bien preocupada del tema. Así que eso. Vuelvo a repetir. Eviten el uso de Google Traductor. Menos es más. Trate de hacerlo usted. Como lo hablamos en el semestre. No necesito 5 hojas de un texto, pero sí algo que efectivamente le dé sentido a usted. Y que sea significativo en su proceso de aprendizaje. Más aún que estamos lejos y que no podemos como monitorear de manera más cana. ¿Ya? Así que eso. Que les vaya bien. Cuídense. Y nos estaremos viendo la próxima semana en otro video. So long. Bye bye. 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 Bye bye.